Vamos a inaugurar formalmente la tercera feria del libro, que todo lo que en ella se presenta sea para bien de la formación de cada uno de ustedes. El único interés que tenemos es que ellos acerquen sus publicaciones para cada uno de ustedes y que en su momento puedan ustedes irse apropiando de obras que a lo largo de su formación profesional les van a ser muy útiles. Su nombre evoca al más grande matemático de la época helenística, Arquímedes de Siracusa. Su apelativo le augura un destino exitoso en el terreno de las matemáticas, específicamente en la didáctica de las matemáticas. Hago una pausa. Voy procurando meter texto matemático en todo lo que es la vida, desde la forma como la concibo de este excelente profesor. En apoyo a este pronóstico, cuya probabilidad tiende a uno, curiosamente su nombre remite a una función polinomial. A de E, A de C, igual a C por C, igual a C al cuadrado. En lenguaje llano, para todo caballero en este mundo real, existe uno y solo uno, A de C, tal que la pareja C, A de C, está en Arquímedes. Arquímedes, caballero, caballero, nació en Tampico, Tampico, un día impar, un veintiuno del décimo mes del año de dos mil dieciocho. Este mes ocupa el lugar diez en la secuencia de los meses, y a decir del poeta compositor, en octubre de las lunas, la del número diez es la más hermosa. Hermoso verso que le hubiera encantado descubrir a Anaxauras, primer científico griego, en explicar las fases de la luna. Su brillante trayectoria como normalista inició con un número impar. A la edad de diecinueve años concluyó en mil novecientos treinta y siete sus estudios de profesor de educación primaria en la Escuela Normal Urbana Federalizada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por curiosidad, maestro Arquímedes, el año de su nacimiento, mil novecientos treinta y siete, no es un número primo, es un número compuesto, porque se puede factorizar en trece por ciento cuarenta y nueve. Nuevamente, con un número impar, a la edad de veinticinco años, concluye sus estudios de maestro en matemáticas en la Escuela Normal Superior. En aquellos años, nuestra institución no llevaba el nombre de México, nada más quedaba como Escuela Normal Superior. En mil novecientos cuarenta y tres, y de nuevo, como en el caso anterior, este número es compuesto porque se factoriza como el producto de dos factores primos. Mil novecientos cuarenta y tres, igual a veintinueve por sesenta y siete. Así, a partir del año cuya descomposición en factores primos es tres por once por cincuenta y nueve, es decir, mil novecientos cuarenta y siete, tuvo a su cargo las cátedras de geometría analítica y cálculo diferencial e integral. Arquímedes Caballero Caballero cultivó y multiplicó la amistad entre sus alumnos y profesores. Tuvo dos grandes amigos. Crearon una obra armoniosa cuya secuencia de números naturales da cuenta del prestigio y reconocimiento que sus publicaciones tuvieron entre los profesores de matemáticas. Obra que perduró más de uno, dos, tres, diez, veinte, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta años. Su obra, a la fecha, continúa circulando más que ninguna de su clase. La producción de sus libros no tuvo un crecimiento lineal. Su editorial exclusiva, Esfinge, que, por cierto, nos recuerda a la gran pirámide de Keos, multiplicó su obra cual función exponencial. No se puede afirmar que la base de esta función sea el número E de Euler, pero se sabe que en un intervalo de tiempo, que al compararlo con el de la creación del universo, es infinitamente pequeño, y en ese tiempo se multiplicaron sus tablas, libros y cuadernos de texto, y circularon por toda la república. Se conjetura que sus obras definieron un límite que no registra la historia de las matemáticas, pero tiene gran relevancia y aplicación didáctica entre sus condisípulos, seguidores y alumnos de educación básica y media superior. Se afirma que, para todo alumno de educación básica y media superior que estudia matemáticas, existen libros para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, tal que para todos estos libros, si estos se acercan tanto como se quiera a las obras de Arquímedes y coautores, entonces los alumnos tienden a ser alumnos exitosos en matemáticas. En el ocaso de la vida, el gran maestro Arquímedes Caballero Caballero, con curva sintótica que tiende a cero, con respecto al eje de las X, en el mes de diciembre de 2004, a la edad de 86 años, deja de existir el insigne maestro Arquímedes Caballero Caballero, quien irradió al infinito su inmensa sabiduría como profesor normalista, de primaria, de secundaria y de normal superior. Como digno director de la Escuela Normal Superior de México, asimismo destacó como merecido representante de nuestro país, al llevar su voz autorizada a diversos foros y encuentros educativos nacionales e internacionales, además de distinguirse en los cargos que le fueron encomendados por la Secretaría de Educación Pública, llegando a ser subsecretario de esta dependencia. Como buen educador y matemático, demostró con su actuar profesional una actitud recta, sustentada en su ética profesional, cuyos códigos y acciones de conducta se respaldaron en el marco normativo que de origen no remite a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, el maestro Arquímedes fue reconocido doble vez por su don de gente, lo que dejó de manifiesto con sus mismos apellidos. Caballero, caballero, no cabe duda que su caballerosidad, cual función continua con pendiente positiva en cada punto de su dominio, nunca se manifestó mediante una función discontinua, en donde la curvatura de la misma puede cambiar en algunos puntos de concavidad, ni tampoco en su proceder, se podrán encontrar puntos de inflexión que impliquen cambios bruscos de concavidad en la toma de decisiones. Como profesor, en matemáticas, y su primera imagen que tenemos incluso aquí en la dirección de la escuela, la encontramos ubicada aquí. Esta fotografía la tuve que editar porque es mucho más larga, tiene un largo mucho mayor que lo que pudiera proyectarse. Pasemos a entrar en algunas conjeturas, posiblemente se remita a una fotografía de ya de por 1946, entre el 42 y 46, pero no hay una certeza plena, de ahí que conservar el recuerdo y el archivo histórico de la escuela es muy importante tenerlo presente. Veamos. Aquí tenemos la fotografía que representa al maestro Arquíbedez Caballero Caballero, exactamente en la sala de juntas de la dirección de la escuela, está una galería en donde da un recuento de los 22 directores que ha tenido esta institución y la misma se debe al maestro Constantino López Matos, aquí presente con nosotros. Gracias a él es que podemos tener esa semblanza que representa el periodo en el que cada profesor formó parte de ese cuerpo directivo que le tocó dirigir a nuestra institución en esos tiempos. Maestro, muchísimas gracias. Es muy amplio, es un periodo muy amplio, es un caso, yo diría, inédito que trabajó en la vida de la educación matemática, en la vida de la didáctica de las matemáticas y en la productividad de personas o personajes que durante muchos años estuvieron vigentes. Vamos a ver algunos asuntos como los siguientes. Trabajó con dos grandes maestros, Jesús Bernardo Gómez. El maestro Jesús Bernardo Gómez, junto con parte de su familia, allá por 1936, entre 1936 y 1939, llegan a México. Es un exiliado español destacado que ya había estudiado su carrera de profesor de primaria en España. Pero cuando viene todo el fascismo representado por Franco como tal, tiene que huir. Y en su huida va pasando por diferentes países hasta llegar a México. No olvidemos que en esos años, allá entre el 34 y el 40, aquí en México, estaba como presidente Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, él acoge a todos estos españoles y el profesor, en este caso, Jesús Bernardo Gómez, trabajó en una escuela, el Colegio Madrid, y destacó en otras actividades más. Tuvo una representación muy importante aquí, en el país, y destaca como profesor de matemáticas en la Escuela Normal Superior de México. De igual forma, el profesor Lorenzo Martínez Cedeño, no solamente fue profesor de nuestra institución, también fue jefe de la especialidad en matemáticas. Ellos dos forman la pareja inseparable que, junto con Arquímedes Caballero, formaron ese trío que le da grandeza a todas esas obras que estudiamos muchas generaciones y posiblemente algunos de ustedes. Vamos viendo la otra. Aquí tienen al maestro Jesús Bernardo, en la primera fotografía. Él es el profesor Jesús Bernardo Gómez, y se encuentra con dos profesores. El doctor Santiago Valiente Barderas, para quien lo conoce en esta foto, es de jovencito. Y de perfil se encuentra el profesor Lázaro Nava Gómez. Fue un profesor también de didáctica de las matemáticas. De igual forma, aquí el maestro Jesús Bernardo, ya un tanto en sus últimos años como profesor de la institución, en pláticas con el doctor Santiago Valiente y con el profesor Eduardo García Montes de Oca, todos ellos profesores de la especialidad en matemáticas. Invité al doctor Santiago Valiente a esta plática, pero por situaciones de atenciones personales y de salud con alguno de sus familiares, me comentó que posiblemente pueda llegar, pero tiene también mucho interés por estar aquí. Él es una biblioteca viviente que puede dar cuenta también de todo lo que fue la historia de la matemática enseñada en la Normal Superior de México. Aquí tenemos esta fotografía, por mucho que la quise mejorar, es la única con la que cuento, en donde aparece el maestro Lorenzo Martínez Sedeño. Él formó parte del sínodo que nos evaluó allá por 1978. Está, en otras fotografías la veremos, está el profesor Misael Aragón Bojorquez, está también la maestra Mari Carmen Azorín Gómez, ella fue sobrina del maestro Bernaldez, y una destacada matemática que trabajó también aquí. Totalmente apegada pues a la idea de Arquímedes Caballero, lo comentaste, en el sentido del dominio de la matemática y el dominio de la didáctica. Te felicito una excelente exposición, en mi caso, por saber, me encanta la historia. ¿Quién ha sido en España y algún otro vecino que vino a esta gran conferencia? Agradezco sinceramente la deferencia que el doctor Gonzalo nos ha dado, pues, pero creo que la primera obligación de un maestro es cumplir su función como maestro, y si le agregamos las otras funciones que nos hacen falta, mucho mejor la función de investigación y la función del reparto de lo que se produce. Esta experiencia que nos ha dejado, esta es la difusión de la cultura. La experiencia que adquiero aquí no solamente me complementa lo que yo he trabajado sobre la normal superior y sobre el normalismo mexicano, porque a mí me dicen por qué defiendo tanto al normalismo mexicano, porque el normalismo mexicano es lo que realmente ha sostenido la cultura de México, aunque después los otros se hayan especializado en ella. Pero el maestro mexicano, el maestro normalista, nace allá por 1887, cuando se funda la gran escuela nacional de maestros, precisamente allá. Fue el modelo que hemos seguido desde hace mucho tiempo. Y felicito al doctor Gonzalo para ser breve, o felicito a usted, porque creo que ha completado parte de lo que yo he estado trabajando, en el sentido de que la normal superior ha jugado un papel muy importante dentro del sistema educativo nacional, y que por muchas razones y por siempre el normalismo, si no ha podido avanzar mucho en el sentido de que fuera gobierno, como lo hizo la universidad o como lo ha hecho la universidad, creo que ha sido gobierno en la pedagogía. Creo que esta sesión de hoy nos ha dejado muy claro que el doctor Gonzalo, López Obrera, nos ha dejado claro que valió la pena aquel esfuerzo que hicieron nuestros grandes maestros universitarios, normalistas, incluso gente que venían del colegio militar y del politécnico para fundar esta institución. Y creo que el doctor Gonzalo nos ha dado muestra de que la pedagogía sigue siendo todavía obra del normalismo mexicano. Muchas felicidades, doctor.